La que se te antoje Solitarios por el mundo Por las calles vagabundos Punto y coma Y nunca escuches cuando digo Que hay algo más allá Y no sabes mirar Que solo va a jugar contigo Querido amigo Y vas sin frenos Detrás de la primera que me roba un beso Tan ingenuo a mi revolución Es por tener su amor Punto y aparte Voy a dejarte Carcelado, guardado En un campón olvidado En el mercado voy Dentro del cofre de un pirata Perdido en una plaza Hasta que aprendas tu lección Quiero vivir tranquilo un rato Por fin dejarme al lado Tanto estúpido dolor Y no correr el riesgo De volver a enamorarme Atentamente la razón Y vas sin frenos Detrás de la primera que me roba un beso Tan ingenuo a mi revolución Es por tener su amor Punto y aparte Voy a dejarte Carcelado, guardado En un campón olvidado En el mercado voy Dentro del cofre de un pirata Estar perdido en una plaza Hasta que aprendas tu lección Quiero vivir tranquilo un rato Por fin dejar de lado Tanto estúpido dolor Y no correr el riesgo De volver a enamorarme Te invitamos Atentamente la razón Atentamente la razón Atentamente la razón La razón La razón La razón La razón Gracias.